Medios revelan la causa de muerte del actor Cameron Boyce, estrella de Disney Channel. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 800.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. A días de la muerte del actor Cameron Boyce, la familia reveló que su deceso fue a causa de un ataque epiléptico que sufrió mientras dormía. De acuerdo con allegados al joven de 20 años, este padecía de convulsiones frecuentes. Los resultados de la autopsia, que culminó el lunes, indicaron que el actor de Son Como Niños no pudo ser revivido después de que los paramédicos se apresuraron a ir a su casa. Cameron Boyce falleció el domingo pasado en su casa de Los Ángeles, California. Él alcanzó la fama con su papel de Luke Ross en la serie de televisión Jessie. A la pena de su muerte, se unieron los actores Adam Sandler y Salma Hayek, con quienes protagonizó las cintas Son Como Niños en 2010 y Son Como Niños 2 en 2013. Durante una entrevista exclusiva, los padres de Cameron Boyce, Libby y Victor Boyce, expresaron su aprecio por el derroche de amor que han recibido de sus fanáticos. En la entrevista, ellos mencionaron No hay palabras para describir lo conmovidos que estamos por las demostraciones de amor y apoyo de nuestra familia, amigos y el mundo. Gracias a todos por rodearnos con su amor y respeto por Cameron y la preocupación por nuestra familia. Él era la definición misma de la bondad humana y una luz que brillará para siempre mientras su espíritu vive en todos los que lo conocieron y amaron. Era la roca de nuestra familia y siempre tuvo una perspectiva positiva, conmovedora, perspicaz y cuidadosa en todo y en todo el mundo. Mientras que Libby y Victor consideran que el dolor de perder a su hijo es indescriptible, prometen continuar con su legado. En la entrevista, ellos mencionaron La muerte de Cameron fue confirmada por la familia del actor el sábado por la noche. El joven murió mientras dormía, después de sufrir un ataque. Él tenía tan solo 20 años. El martes, la familia dijo que su trágico fallecimiento se debió a una convulsión, esto como resultado de una condición médica en curso, y esa condición fue epilepsia. Para finalizar la entrevista, su familia mencionó Todavía estamos tratando de navegar a través de este momento tan desgarrador y seguimos pidiendo privacidad para que la familia y todos los que lo conocieron y amaron puedan sufrir su pérdida y hacer arreglos para su funeral, que en sí mismo es agonizante. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la muerte de Cameron Boyce. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.